Recibimos al equipo de inicio del año 2015, periodo 2016. Recibimos al equipo de inicio del año 2015, periodo 2016. Recibimos al equipo de inicio del año 2015, periodo 2016. Recibimos al equipo de inicio del año 2015. 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 es una organización de estudiantes que se eligen de manera democrática y como espacio de participación de los estudiantes, que les permite ejercer su derecho a elegir y ser elegidos e integrarse a la comunidad educativa, en acciones orientadas al bienestar de ustedes mismos. Es un espacio formativo que promueve liderazgo basado en el ejercicio de prácticas ciudadanas, promueve la iniciativa de los estudiantes a través de proyectos educativos, por ello las actividades propuestas en su plan de trabajo del principio escolar deben ser permanentes y estar relacionados al rol de los estudiantes. En principio, Nicole, nuestra nueva alcaldesa, no está sola. Cuento hoy como teniente alcalde y el equipo de regidores, cada uno en diálogo continuo y teniendo en consideración los valores como la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad y el respeto, sabrá apuntar un buen servicio a su comunidad. Agradezco a los profesores de Ciencias Sociales y Ciencias Sociales y Coordinaciones que estuvieron sacar adelante los comicios electorales 2015. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Queridos amigos todos, para mí es un honor volver a esta casa de estudios. No es la primera vez que lo saben, que hay venido a la suerte y la gracia de poder estar en una oportunidad quedamos aquí. El año pasado yo te decía, volveremos a ver, porque tenía ese acto de volveremos a ver este año. Claro, yo siempre estaba sujeto a que Dios, su voluntad, permitiese que Dios pudiese estar aquí. Por muchas razones, la primera porque teníamos elecciones finales y la segunda porque siempre tenemos toda nuestra vida en manos de Dios. Lo que me gusta de esta fiesta, y es algo que yo recalco y que siempre precio, por hecho María de la Iglesia, es que están impulsando ciudadanía en sus alumnos y les están enseñando a ser verdaderos ciudadanos y con esta participación de los alumnos se escoge a gente, se escoge a alumnos, a su vez, para que ellos hagan labores y representen al resto del colegio. Eso mismo sucede más allá del apuro del colegio. Eso sucede en los distritos, en la metrópolis, en las regiones y en el país. ¿Y qué cosa es lo que la gente le pide a sus gobernantes? ¿Qué cosa es lo que ustedes, alumnos, esperan de las personas que han asumido esta responsabilidad? Esperan que la gente, que el nuevo Consejo de Iglesia, trabaje en beneficio del colegio, en beneficio de ustedes, que hagan cosas buenas, que se comporten con él, que busquen algo que es muy importante en el ser humano, la excelencia. Mucha alegría, y eso es algo que para mí es muy importante como autoridad. Ver que a las alegrías de la gente que está viviendo con la comunidad y que se siente bien en su comunidad. Eso es lo que buscamos aquí, Miraflores. Y gracias a todos ustedes por permitirnos realizar esta labor, que es una labor que la hacemos con muchísimo concreto. Muchas gracias. Hoy es para mí un día especial y significativo, porque sumo una gran responsabilidad como alcaldesa del municipio escolar 2015 de nuestro querido colegio. Les agradezco a todos ustedes, queridos compañeros, por darme la oportunidad de poder trabajar por el bien de nuestra institución educativa. Ser alcaldesa de nuestro colegio pondría una gran responsabilidad, por lo tanto mi trabajo será apto y próspero para cumplir con el plan establecido. No los disfrutaremos, realizaremos un trabajo solidario y compartido junto a mi equipo de trabajo y todos ustedes trabajaremos en bien con nuestra querida familia universitaria. Quiero agradecer a mis compañeros de parte secundaria por todo el apoyo que me han invitado. Sé que ustedes me lloran todo este año con mi amor como alcaldesa y gracias por siempre permanecer unidos, como el gran salón que somos. Y antes de terminar, les pido rezar los conjuntos y la oración de consagración. Por favor, no se ponen de pie. Todos ustedes, madre querida de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad. De la verdad, de la verdad, de la verdad. Me siento muy feliz y satisfecho de haber sido elegido por el primer telé intercalde de 54 años de colegio. Quisiera agradecer a nuestros profesores, a la Luis Celia Núñez, que fue nuestra asesora, a mis padres y sobre todos a mis compañeros de cuadro de cuadro, ya que todos se metieron su tiempo y después, durante todo el proceso. Me gustaría agradecer a los compañeros de cuadro de cuadro, para agradecerles por estar en nosotros y, así mismo, recomendarles el compromiso de todos los alumnos que se hicieron. Gracias.